Vamos que salimos, vamos que salimos, eh. Oye, te noto algo distinto, eh. No sé todavía muy bien qué es, pero algo distinto tenés algo. Vamos, vamos, vamos. Tened cuidado acá. Bueno, no sé qué pasó ahí. Fue facilito este, eh. Tranquila, tranquila. ¡Córrete, córrete, córrete Alex! ¡Córrete, boluda! ¿Por qué lo disparaste? No, seguridad. Y acá me pareció ver la... ¡Mirá, la ballesta, papá! Ya está, con esto no me para nadie. Esta arma está buena. Pero media complicita verla en VR. ¿Viste? ¡Cuidado, Alex! ¡Uh! ¿Estás viva? ¿Estás bien? ¿La parada del pecho? ¡Toma! ¡No! ¡La que te agarré, papá! ¿La viste? ¡Cuidado, Alex! ¡No! ¡Sos una monga, eh! ¡Ya la segunda! ¡Vamos, amor hijo! ¡Vené por tu culpa! ¡Corre, corre! ¡Es una boluda! ¡Todas! ¡Todas las vas a parar de pecho! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces ahí abajo? ¡Ten cuidado que están lloviendo rebeldes, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se murió el que estaba acá? ¡Ahí viene! ¡Ya había uno acá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Sutea, sutea! ¡Hostia! ¡Cóbrime, cóbrime, cóbrime! ¡Escucho uno! ¡Cierto, clear! Bueno, no. Todavía no. Bueno, sí. Mejor sí. Vamos a recargar. ¡Aca! ¡No! Bueno, esta arma está bien. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡A cubierto, a cubierto! Yo creo que ya está, ¿no? Con dos esta... ¡Escucho, escucho! Pensé que lo podía matar con la explosión. ¡Timothy, gracias Papu! ¿Qué hacéis aquí aún? No debería quedar nadie en la ciudad. Algo distinto tiene... Intentamos reunir a bastante gente para dejar a los trenes. Están todos en el piso franco. ¿Puedes llevarnos? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Dale! Deja mirar las tetas a Alex. Ya te vi, eh. La cara. ¡Pajín! Te estoy controlando. Es mía, eh. Que quede claro. Igual... ¿Cuántos años tiene Gordon Freeman? ¿Cuánto tiene Alex? Eso habría que ver, eh. No sé si es legal. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Tú puedes hacer una trampa. ¿Estás seguro de que vos sos amigo? ¡Hey! Soy yo. ¡Abre la puerta! ¡Santo y seña! ¿Por qué no cierras la boca de una vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Mátale Dante! ¡No! ¡Por Dios! ¡Ateriormente se impidió la formación de ciertas caras proteicas vitales para el proceso del desarrollo de la radio! ¡Este sigue con el Archipulla! ¡Hola, buenas! ¡A los que les interese nos encontramos en un momento perfecto para procrear! ¡Dicho en otras palabras! ¡Deben considerarse! ¿De verdad nos está diciendo que nos vayamos a la cama? ¡Eh! ¿Y si le hacemos caso? ¿Qué te parece? ¡No! ¡Basta! ¡No me pongas ideas en la cabeza! ¡Bien hecho! ¡No echaban nada bueno! ¿Viste? Bueno, estaba diciendo algo importante. Algo que a mí por lo menos me hubiese encantado. ¿Alguna vez garcharemos antes de que termine el episodio? ¿O no? ¡Qué mal que me hace esto, por Dios! ¿Qué opinan ustedes? ¡Busquemos otra subida! ¡Dale! Esto tiene que pintar. ¡Qué emoción que tiene Ali! ¡Qué chica! ¡Positiva! ¡Igual que Fran! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡No! ¡Alta! ¡Qué! ¡La patada esa! ¡Nunca lo había visto! ¡Qué grande! ¡Por Dios, Ali! ¡Nunca lo había visto! ¡Ari tirando para una patadita! ¡Pera, pera, pera! ¡Soy un genio! ¡Pera, eh! ¡Salto! ¡Por Dios! ¡Esaima, un por otro lado mío! yo culpo a Odessa Kubach me presentaron a Odessa Kubach menudo idiota ¿qué? no me fío de esos porticauns ¿no se van a parear? yo culpo a Black Mesa no a Black Mesa, o sea, cagueja a mí me he hecho la culpada eso dice que se puede parear aparence, aparence ¿te gusta el paisaje? no me podés decir dejá, dejá de baitearme dejá de baitearme dejáme de joder decir que no me estás buscando es una buscona bueno, poquito de vida mucho no dele buscarme está la santurrona de este paisaje me tiró pero te relleno como pavo navideño ¿verdad? ¡Burnie! increíble ¿cómo escapaste? soy Gordon, papá solo sé que los porticauns estaban en el ajo ¿y tú qué, Barney? estoy bien pero ando como loco intentando ¡están ahí! ¡mierda, Gordon! casi le huele la peluca ¿por qué a mí? robamos información de la ciudadela al salir aún no sé qué es pero es lo suficientemente importante para que nos sigan bueno, así jugamos con presión tenemos que seguir ¿sabéis que hay trenes de evacuación? ¿verdad? no sí bueno, queremos avanzar a la estación de trenes al parecer tendremos que abrirnos camino a través de todos los polis cagados que pasan de defender ciudad 17 si nos vamos por rutas distintas podremos librarte de la alianza así llenas los trenes antes de que lleguemos ¿en serio? bueno, si tú lo dices fijaos bien una genia, Alex vale, al otro lado del puente por los tejados hay un camino a la estación dale ir para allá yo recogeré a todos los que estén esperando nos veremos allí suena bien vámonos vamos, vamos eh, Gordon, antes de irte ya me cansaba de cargar con esto oye, no tengo muchas más de estas así que no la pierdas no la pierdas, sí cruza, Gordon te está esperando qué suerte tienes, tío suerte la tienes y la pongo de momento soy un puto pagafanta nos vemos en la estación dale a las 3 y media no se de tarde, Barney ¿eh? nave de guerra ¿dónde? tanca, 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 tanca vamos, vamos, vamos estoy en la culpa que sigo juntando balas y estoy lleno re dope pollo con patas lejos la Itaca es el arma más satisfactoria del juego lástima que tiene tan poca bala fumigación buenas noches ¿eh? ¿hablaste? ¡sí! ¡sí! vamos, vamos, vamos ¡no me ven, no me ven, no me ven, si me paro acá no me ven, me ven, me ven, me ven! la vieron, ¿no? hostia, ¿cuanto? lo tengo que meter a este yo, no pasa nada, no pasa nada mira acá, corrieta ¡ vamos, vamos! vamos ¡Suscríbete!